Vamos a ver si están disfrutando o no, si disfrutan o no disfrutan Ay, más o menos Ay, ay, ay En taquería arandas como lo hacemos O si alguien pregunta Como lo hacemos suavecitamente Eso Bien preparado ¿Aquí en taquería arandas para que le sigas a la agencia hombre? Claro que si, aquí en taquería arandas, como no Como siempre aquí los esperamos ¿Y como llegan? ¿A la pura entrada? En la entrada enfrente de la unidad deportiva A un costado del seguro social Ahí estamos Dale Frankie Miren nomás Ay, ay, ay Para que se les antoje Ay, miren Buenísimos, deliciosos Ay, delicioso